¿Qué es la Secretaría de la Cultura y las Artes? ¿Qué vas a comer? Tengo ganas de comer pocchuk O el alimento que en ese momento deseamos ¿Y tú? También creo que está bien ¿Dónde venden? Conozco un lugar Entonces vamos a comer ahí Y bueno si queremos preguntar lo que estás comiendo en ese momento decimos ¿Qué comes? Y algunas opciones serían Que es frijol frito o colado y huevo Esto es lo que hemos traído para ustedes el día de hoy Que lo tengan en práctica y que esto les sirva también como una manera de repaso de las clases que hemos estado viendo Gracias por ver el video Gobierno del Estado de Yucatán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video